El presidente chino Xi Jinping intercambió mensajes de felicitación el jueves con su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno por el cuadragésimo aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos de sus respectivos países. El jefe de Estado chino afirmó que en las últimas cuatro décadas China y Ecuador han desarrollado sus lazos bilaterales sobre los principios de igualdad y beneficio mutuo y recordó que durante su visita de Estado a Ecuador en noviembre de 2016 los dos países establecieron una asociación estratégica integral acelerando así la cooperación. La visita de Moreno a China en diciembre de 2018 inyectó un nuevo impulso a la relación entre los dos países. Moreno declaró que desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y China la amistad, el progreso y el desarrollo han sido los tonos básicos de su relación y expresó su esperanza de que los lazos de amistad y cooperación entre Ecuador y China se fortalezcan en el futuro y promuevan el bienestar de los dos pueblos.